¡Hola! Pues, ¿qué creen? Como se habrán dado cuenta, me pinté el cabello de rojo, que ya se deslavó, y aquí me había pintado las raíces de negro. No, ya me está creciendo y tengo que retocarme, pero... Bueno, he escuchado muchas historias de usar henna en lugar de productos químicos, y voy a usar este producto. Nunca lo he usado, voy a seguir la receta de alguien conocido, que usa este producto, tinte de henna, para cabello. Lo voy a revolver con unas chunches, para que le dé el color rojo. Bueno, va a ser remolacha o betabel, no sé cómo lo conozcan. No sé si me quede bien mi asesor de imagen, mi estilista, a lo mejor me va a regañar. Luis, lo siento, te estuve buscando, te consta, y no hemos podido contactar. Iba yo a confesarme contigo de lo que iba yo a hacer con este cabello. Y bueno, ya, cuando veas, ya lo habré hecho. A ver qué tal me queda. Y voy a grabar, porque si me sale un mengurje que no me guste, al menos que sirva para que se rían. ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues, vámonos a la cocina. Bueno, en algunas recetas de YouTube me dijeron que se le podía poner jamaica o cáscara de granada seca. Comimos ganas de como un mes, igual de las cáscaras. Ahí está. Y lo guita como que se está tornando así como que amarillento. Se supone que se le debe poner roja. Pero ya se está tornando rojito ahí en cáscarita. Se está poniendo roja, no estaba rojita. Bueno, de todas maneras, para reforzar el color, este se metálico picado. Vamos a echar allá, a veces que empiece a romper el color y al día siguiente viento. Bueno, ya está copiando el color y mire, se puso como que más calcita el agua, más oscurita. Huele, no me huele. Yo no soy mía, entonces, con esas recetas de belleza, neta. No se puse la rostita. Vamos a ver. Esto es de dos granadas. Eran dos granadas y la cascarita. Vamos a echar el betabel. Ligera la marisol. Pink. No te pases. No huele rico. No, no huele rico. No, inglés. El pesado de betabel. A mí me dijeron que un betabel compré. Bueno, la receta dice, es que no yo puedo copiarla. Solo es once. Me dicen que le haga yo nada más medio sobre para el largo que yo tengo, pero si no me alcanza, le tengo que regresar a preparar. No, lo voy a hacer así. Voy a echar otro. Más vale que me sobre y no que a medio camino. Para esto hay un momia. Y donde chingados ven cuando quería prepararlo. También dicen que el sobre debe de revivirse en productos de plástico o cristal. No usar pie tal. Yo quería usar el logo. Pero no. Vamos a usar pie tal. Ya oyen ahí el. De nada. Ahí quedó. Ahí quedó. Y veamos. Bueno, no huele nada bien, pero no se compara con el olor de los químicos de aleja. O sea, hace cuenta que te estás haciendo un té de hierbas. Cuenta que huele a ese té de hierbas que te hacen cuando te bañan después de dar a luz, después de parir. Te dan un té. Como que todo lleno de hierbas. Para que amabas por dentro y por fuera. Y tu bañito. Háganle cuenta que es lo mismo de lo mismo. Pues la revolvera no está saliendo difícil. Sí, creo yo. Espero que no les estén quedando grumos. Ahora bien. Te debe de quedar una pasta. Como hierro. Mientras acabamos de reposar esta pasta, le vamos a dar un panito. Le la damos a esa cabellera. Y que esté limpia. Sin residuos, polvos. Acondicionadores. Sin gel. O en este caso se me está echando un protector de calor. Nada, nada debe de tener. Yo me cansé. No, para la batidera está. Siempre me ha costado. Por eso no hago tamales. Porque no me gusta batir. A mano. No, 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 no. No, no, no. ¿Así se se interpreta? Creo que sí. Bueno, chicas. Pues ya. Ya me bañé. Ya me saqué el cabello. No les di tam. ¿Por qué? Pues no querían ellos contar las más. ¿Qué creen? Estaba yo checando algún video de YouTube. Y como que para fijar el color. Aparte de lo que le eché. Tenía yo que echar así como que una cucharadita de vinagre de manzana. Y una cucharadita de zumo de limón. De jugo de limón. De medio limón. Y se los eché. Tiene lógica. Yo no sé exactamente para qué sirva. Pero lo hice. Y ya lo vamos a aplicar. Ustedes disculpen las ojeras. Pero son muy desveladas. Vamos a seccionar la cholla. Ustedes se dan cuenta. Aquí se ve la silla como que muy decolorada. Entonces. ¿Cómo empiezo? No sé. Dicen que la belleza cuesta. Pero nada más cuesta dinero. También cuesta hacerlo. Ya. Es aquí donde valoramos el trabajo de los profesionales en el arte del estilismo. No es nada fácil tener los brazos arriba tanto tiempo. Como si estuvieras aplicando una arcilla. Se sienten unos grumos. Creo que tuve que haber empezado por arriba. Creo. Creo que sí. Creo que sí. Tengo que empezar también. Sí. No. Yo no veo esto muy bien. Quizá muchas amigas ya se han familiarizado con esta técnica. La verdad. Creo que solo una vez me he aplicado un tinta hace ya como 15 años. Y no. No tengo mucha práctica. Realmente soy muy miedosa para los cambios. Y hacerlo yo. Sí implica mucho riesgo. Porque no soy muy hábil. Uff. Sí estoy como para el marullo. No manches. Como si me estuvieran barrando calcas. No me puse el guante. Ahí se ve la raíz negra. Bueno. Respecto a los eventos que vamos a tener en esta semana de Día de Muertos. El día sábado vamos a andar por las calles de la ciudad de Córdoba. Este sábado 29. 30. Ando perdida. Vamos a andar por las calles de Córdoba en un despide de Catrinas. Es una actividad escolar. Y todas mis compañeras del salón. Pues vamos a vestirnos de Catrinas. Estaba diciendo que querían irse. Todas iguales. Pero ellas son unos palitos. Palla chica. Palla cero. La más gorda. La más gorda yo creo que es con los trajes 32. O 34. No mami. Los vestiditos que estaban eligiendo. Pues a la ancora ya se les veían bien. O se les va a ver bien. Pero uno que es gorda. Ni el pastel. Ni el pastel. Cada quien que se vista como de vino en gana. No podemos ponerlos los modelitos de las flaquitas y las niñas juveniles. Manches. No se ven en gana. No se ven en gana. ¿A dónde vas a pasar? Ya están las cosas. Estoy grabando, papi. Ahí. ¿Quieres salir mi video? Ya están las cosas. Ajá. Hasta mañana. ¿Ya te vayas, sí? Hasta mañana. Ay, ay, ay. Otro evento al que me invitaron es el día 1 de noviembre al 2. Pasar una velada en el cementerio de mi municipio. Mi presidente va a hacer una verbena. Y obviamente con música regional. Para que todos estemos al lado de nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. Así que si me logras ver en alguno de estos eventos, me ves por la calle y tienes ganas de grabar un video corto conmigo, no dudes en decirme rana que yo brinco. Me encanta grabar con gente del público, con gente que nunca ha grabado. Si nunca lo has hecho, de verdad que yo te oriento en todo. Tú solo, flojito y cooperando. Y verás que te vas a divertir en grande. Sobre todo cuando andes rondando en todas las redes y plataformas del internet. La neta, la neta, yo no puedo crecer. Que quede cubierta. No sé cómo voy a hacer la pateta. Bueno, las raíces parece que ya están. Nos falta este pechón. Que no sé. No sé cómo. Así que va a ser el cálculo. Entonces, tiene que tener mucha paciencia. Fíjense que todo es sobre. Vamos a ver si cubramos la bolsita. Prácticamente. Me lo estoy botando todo. No, no hubiera servido. Hacer la mitad como me habían recomendado. La abundancia del terreno incluye mucho. Por favor, todas las cosmetólogas. Especialistas en colorimetría. Estilismo. No me haría sin fe. Más adelante. Voy a explicar por qué estoy regulando estas cosas rancas. Y la neta. No me he sentido muy bien. Sí, es una arcilla. Es una arcilla. En manos de una alfabera. Listo. Ahora. Se supone. Que ya me tengo que echar todo lo que resta el cabello. Me siento una peleadora de esas que pelean desnudas en el lodo. Así que. Soy un asco. O sea. Qué rico. Ay, va a estar loca. Adiputa a estar un verdadero cabrón. De posi. Nunca aprendí. A empatar comida con el papel film. Qué amoso. En realidad, amigas. No les recomiendo que se hagan un chongo como el que me acabo de hacer. Como el que ven ahí. Más bien, divídalo en dos. O hacia abajo. O hacia abajo. Porque ese bulto. Como que sí. A veces molesta. Como que está. Mucho peso. A la cabeza. Pero sobre todo. No se lo hagan atrás. Porque entonces. No van a poder. Acostarse. Boca arriba. Chequen eso. Dividan. Seccionen el cabello. Para que no tengan un chipotote. Me acordé de TikTok que hice donde me envuelvo el papel film. No. ¡Oh oh! ¡No se atro! Les digo algo, se siente el calor. Tienen que usar papel, porque la manera en que va a fijar el color es con calor. ¡Parezco color! ¡No! ¡Ay no! ¡Qué barba! ¡Soy muy mal! ¡Suerte! ¿Ven estas juntas naranjas? Estas eran productos de la decoloración que me hice. Que ya con el tinte ya también de aquí se estaba desgastando. Todavía tengo arena. Aquí se logra ver. La mano me queda amarilla. Esta arena no alcanzó a caerse. Y llevo yo una cubeta de esas de pintura de 19 litros, 20 litros. Y no me pude acabar de enfocar. Me ganó la curiosidad de venir a ver cómo había quedado. En realidad, el henna no me agarró. No me agarró en el cabello negro. Aquí se ven las raíces. Y aquí se ve esta cana. No sé si la van a ver la estacana. En color naranja. Cetiño. En color naranja. Pero la raíz negra sí es negra. Yo creo que es. No. No me agarró el naranja. El naranja. El rojo. O no era betabel. O me faltó jamaica. O como dice un video. Hasta los 10 días más o menos. Empieza a verse. No creo. Total que me voy a echar el otro. El que ya supuestamente sí tiene el color. Porque esto recuerde que fue como una preparación. Que está agotando la arena con un acerrillado. ¿Qué pasa? Se me cae el pelo. Ahora con el tinte. Esto. Que pena con color. ¿No lo veo? ¿Dónde estamos? Cada sorpresa se tiene que diluir. Es 50 mililitros de agua. Lo que yo veo chicas. Es que. Son 60 gramos. Si ayer. Ayer. 70 gramos. Como que no me alcanzó. Un momento. No. 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 Ven. No. 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 Pero uno se veía verde, como los de ayer. Ese se ve verde. Como que son tres y tres. Sí, eran tres y tres. Tres rojos y tres verdes. Aparece plástico metano. Y más o menos 50 mililitros de agua. Son 300. Y aquí tengo 300. Es el agua de Betabel. Este sí se ve rojo. Chicas, este sí se ve rojo. Pero me pasé de agua. Bueno, el de ayer estaba muy espeso. Este sí se ve rojito. Pero miren, me pasé de agua. Igual se me va a untar mejor. Bueno, chicas. Ya me eché el segundo tratamiento. El del sobrecito que les dije que sí lo veía yo rojo. Solo lo tuve dos horas. Y no manchen, miren. Estas mechas que se veían ya naranjas. Que yo dije, ay, no quedó. Sí, agarraron. Y nada más fueron dos horas lo que lo dejé. O sea, el rojo que agarró. ¡Uh! Sí me gustó. O sea, no es un rojo así encendido. No me panches que he vivido. Pero miren, o sea, toda esta parte que la tenía yo naranja. Miren, miren qué rojo. ¡Ah! Sí. Sí me agarró. Ahora, sí, la raíz negra sí quedó un poquito más negra. Pero ya no se ve tanto el cambio. ¿Ya vieron? O sea, esas canitas que se me habían teñido como de naranja. Con el primer tratamiento. Como que ahorita al echar el rojo. Se mezclan. Y ya le dan así como que un amuflaje de rojo. Ahorita que me lo lavé. No me eché jabón. No me eché champú. Solamente me eché un acondicionador. Para cabello rojo. Eh, le faltó aquí un poquito. Pero, ¡ah! Como lo tenía. ¡Ay! Estoy contenta. Ya en seco. Después de enseñar cómo se ve. ¡Uh! Bye. Al ratito nos vemos. Hola, amigas. No me había dado tiempo de grabar la última parte del video. Que es para que vean el resultado de la segunda aplicación de henna con color borgoña. El sobrecito que les enseñé. La verdad, me encantó el resultado. Es un retoque natural sin hacerle daño a mi piel. Es un color que me agradó al final. ¿Cómo quedó? Ahí está. Si se acuerdan, esta parte tenía aquí como que puntas amarillas. Este, ya naranjas. Y con el borgoña, miren. O sea, sí, no quedó un rojo encendido como el que tenía antes. Pero este rojo me encantó. Este rojo me encantó. Estoy satisfecha. Las canas que se habían teñido de naranja, aquí en esta parte, pescaron el color. Pescaron el borgoña muy bien y ahí se intercalan y como que camuflajea y no se hace tan presente el cambio de negro a rojo. Dicen que es paulatino el cambio. El cambio es gradual. Conforme yo vaya utilizando este tinte, frecuentemente el cabello va a ir agarrando el color que estemos usando con mayor frecuencia. Entonces, si ustedes usan el borgoña seguido para retocarse, obviamente no se van a dañar la piel y poco a poco van a ir pescando. Estoy esperando a mi retoño que salga de la escuela y como no me había dado tiempo de grabar, dije ahorita de una vez. Y con esta luz, pues se logra ver, se logra ver que sí pescó el rojo y eso que nada más me quedé dos horas porque se me olvidó que tenía yo consulta. Y tuve que enjuagármelo rápido. No me eché champú. Algunas personas me dicen que sí podía yo echarme, otras me dijeron que no, entonces no me lo apliqué. Solamente me eché así como que un suavizante para poderme desenredar y ya está. Ahí hay unas fotos en el video donde se pueden dar cuenta como el primer henna que apliqué con agua de betabel, como que lo puso así naranjita. Pero háganle cuenta que como que lo lavó, como que lo limpió para que el rojo agarrara. Y la verdad, a mí me gustó, me encantó. Si logran ver, el pelo está un poquito maltratado, pero es de todos los procesos a los que he sometido. De coloraciones, tintes, planchado, es momento de que ya tenga yo más conciencia de cuidarlo. Mi organismo, porque si lo estaba yo, pues lo estaba yo maltratando bastante. Y bueno, espero les sirva este video a todas las mamis, a todas las chicas que ya están hartas de estar usando tinte, que se les está cayendo el cabello porque, porque usar el tinte artificial hace que se les caiga el cabello también. Este, y ya les arde que cada mes, cada veinticinco días tienen que estarse retocando esas canas fastidiosas que a veces sale aquí una corona. Hay cuatro colores, acuérdense que hay cuatro colores. Usen guantes para que no les queden los dedos del color de su tinte. Entonces, usen guantes. Y, este, pueden elegir negro, negro, caoba o castaño claro, castaño oscuro y borgoña. Espero les haya gustado y no les haya yo aburrido. Gracias. Bye. Creo que ahí viene mi retoño. Bye. Chau. 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 Chau.